La sorpresa que Will Smith preparó para Jada y terminó... Cuando Jada Pinkett cumplió 37 años, Will Smith tuvo una visión. Se trató de hacer del cumpleaños 40 de su pareja algo enorme, algo salvaje. En su libro lo describe así, sería el Taj Mahal de las fiestas de cumpleaños. Una demostración pública de amor y de afecto que lo arreglaría todo, excepto que todo salió mal y lo que era un evento para unirlos, acabaría separándolos. Will Smith reservó un hotel entero en Santa Fe, Nuevo México, por un fin de semana para el festejo de Jada. Así recuerda la primera noche y abrimos comillas. Fue maravillosa, una cena íntima a la luz de las velas con la terraza rústica. Todo fue perfecto. La noche del viernes había sido solo el comienzo. Sin embargo, Will no se imaginaba lo que iba a suceder. Ya en la cena del sábado eran 40 invitados. Will se sentía el marido perfecto, pues estaba a punto de presentarle a Jada una sorpresa que, de acuerdo a lo que pensaba, sería algo que celebraría mucho su pareja. Así lo relata en su libro y abrimos comillas. Justo antes del postre, golpeé suavemente la copa de vino con la cuchara. Lo había visto en las películas, pero nunca lo había hecho en la vida real. Funciona. Síganme al jardín. Abrí el camino como el maestro perfecto de ceremonias que era. Un arco de flores de casi 20 metros de largo había permanecido oculto durante toda la cena. Ahora, al mostrarlo, se oyeron exclamaciones de admiración que se multiplicaban. El interior del arco estaba cubierto con fotos de Jada. Una galería que celebraba su fuerza, su belleza y su contribución a nuestras vidas. Will notó que Jada estaba muy callada. El actor acompañó a su pareja a un asiento de primera fila frente a una pantalla. Will había hecho un documental sobre la familia de Jada. Y después, reprodujo un audio con la voz de la abuela de Jada, por quien su pareja guardaba mucho cariño. De acuerdo al libro del actor, todo el mundo lloraba. Todo el mundo, excepto Jada. El cumpleaños no terminaría ahí. Al final del audio de la abuela de Jada, Mary J. Blatch apareció y dio un concierto para todos los invitados. Jada no había dicho ni una sola palabra. Ni un gracias. Ni un me encantó. Nada. Se fue a la regadera y yo me quedé sentado esperando. Jada le pidió a Will cancelar las actividades del domingo. Ante la insistencia de Will por no cancelar los planes, Jada enfureció y comenzaron los gritos. Que lo anules ahora mismo. Will preguntó, ¿se puede saber qué jajos te pasa? La respuesta de Jada debió dejar frío a Will. Ha sido la exhibición de ego más asquerosa que he visto en mi vida. Entre los gritos que se daban en la discusión, ninguno de los dos recordó que su hija, Willow, estaba en el cuarto. Luego apareció. Basta, deténganse de una vez. Basta, por favor. Will solo pensó que nunca se había sentido el peor padre que en ese momento. De acuerdo al libro de Will Smith, él y Jada no cruzaron palabra el resto del fin de semana. Ni en su vuelo de regreso a Los Ángeles. De hecho, comenta que pasaron varios días sin hablarse hasta que después de una charla, lloraron, se abrazaron y acordamos dejarnos ir. Esta es una de las historias que Will Smith relata en su libro Will. Escríbenos tu opinión sobre esta anécdota y no olvides que en página 18, diario tenemos una historia que contarte.